Hola a todos y bienvenidos al canal de Apolito Tropical Bueno señores en el video de hoy como ya vieron en el nombre vamos a estar hablando de Christmas y de los regalos que podemos regalarles a nuestros seres queridos Antes de empezar este video, porque mi mamá me estaba interrumpiendo porque ella ahora se cree directora del video, ella quiere que yo diga eso al principio Feliz Navidad para todos los que me están viendo este video y si tú no lo estás viendo pues no, Feliz Navidad para ti Y si te diste cuenta esta pequeña flor en mi cabeza bella, mi nombre no es Apolito Tropical, hoy es Florentina Como ya vieron en el nombre de este video, hoy vamos a... En el nombre de este video, en el nombre Mira te voy a meter una perra galleta por en medio de la potonga esta, cállate Como ya vieron en el nombre del video, no me hagas más ruido, ya Como vieron en el nombre de este video, hoy vamos a estar hablando del regalito que podemos hacerle a nuestros seres queridos en estos días festivos Y ya que estamos en ese tiempo de recibir estos regalos que la verdad hay veces que yo no quisiera... Es que mira, mira, vamos a hablar claro Vivo o sale o entra, te la mete o te la saca Se vio santa ¿Qué pasó santa? Ya estamos en esa temporada donde vamos a recibir muchos regalos Los que realmente no queremos y yo soy uno de ellos porque la verdad déjame decirte A mi no me gusta que me regalen esos perfumitos que venden en el Flimark Que a mi no me vengas con unos perfumitos de violetas ancianas de Cuba Y también los perfumitos... Y también los... Y también los perfumitos... Y también los perfumitos esos que se llaman Curve Por favor no regalen eso, eso, cómprenlo en el Flimark y véndanlo en Cuba ¿Tú quieres sentarte aquí? Ven acá, sentarte aquí, sentarte aquí A ver qué tú quieres que te regalen Entonces señoras y señores, no me interrumpan más que estoy grabando Tenemos muchos regalos para regalar en esta Navidad En esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender Señora, si usted tiene un cuerpo de Tibor Por favor 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue Usted pida para Navidad pasar por una maquinita Que sea su perro cuerpo de sirena maltratado por las olas del mar Que se quite las cuatro costillas como talía Y de paso una peluca Y de pelo natural Si tienes el pelo malito Si lo tienes bueno, bueno Te puedes hacer unas cuantas extensiones, te las pones Si tu familia es muy grande Y no tiene mucho dinero para estar comprando el regalo a todo el mundo Podemos hacer algo Un intercambio de regalos Coge los papelitos Poner los nombres Intercambio de regalos Si tienes a muchos hombres en tu familia Puedes regalarle uno que pulovito Unos tenis Un calzoncillo Yo veo la cámara jorobá Así para abajo La estoy viendo en medio jorobá La estoy viendo que no está Mira el palo ¿Está viendo el palo? Pero bueno señores Si ustedes quieren regalarle algo a sus familiares A sus hijos A su familia No sé Yo pienso que los niños deberían regalarle un poquito de juguetes Ropa no Porque ropa se lo van comprando durante el año completo Pero los niños En Navidad Bueno Porque viene Santa Y te deja los regaditos Según yo Porque yo todavía creo en Santa Y a mí no hay quien me diga Que Santa no existe Porque yo lo vi el año pasado No mentira Creo que ese es mi padrastro Que le estaba haciendo un estricto a mi mamá Bueno señores Si realmente no sabes que es regalarle a tus hijos A tus familiares O a tu amigo O chalala chalala Pues No te queda más remedio que preguntarle Porque sería un poco desagradable Que tú le regalaras algo que no quisiera Aunque la intención está Y eso es lo más importante Pero también lo más importante Es estar junto con nuestra familia Con nuestros hijos Nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros abuelos Pero una de las cosas importantes Es estar con nuestra familia Y disfrutar de los momentos Que se pasan en día de Navidad En Acción de Gracia Nochebuena Como le quieras llamar Espero que te haya gustado este video Y que no se te olvide Suscribirte a mi canal de YouTube Para ver más videos como estos De paso Pasa por mis redes sociales Como Facebook Instagram Twitter Y Snapchat Pivo Has manchado Esto de maquillaje Me lo metiste en la media cara Un besito para todo el mundo Porque tú me tienes que dar Un besito a mí ¡Suscríbete al canal!